Muy buenas chicos, que tal, como estáis gente, espero que estéis bien, venimos hoy con otro análisis de mapa, vale, recordad que estamos cada dos semanas aproximadamente subiendo un análisis de mapa, toca el pantano de aguas estancadas, vale, así que bueno, estoy de momento analizando los mapas más solitarios, por así decirlo, no me estoy metiendo en la en la familia de las fincas, de guases, de granjas, lo estoy dejando ahora mismo apartado, porque me interesa más este tipo de mapa, vale, pero los acabaré trayendo todos los que hay en este juego, vale, pues es un mapa que nadie lo quiere, es un mapa que en cuanto ya sales al mapa y ves que es este mapa, ya estás quejándote, no, es normal, es un mapa que te dices, wow, porque el problema que tiene, o sea, no es mal mapa, chicos, este mapa no es mal mapa, lo que pasa que sí es cierto que es un mapa muy fácil de pelar, ¿a qué me refiero?, es un mapa muy fácil de que los palés desaparezcan los que hay y te quedes bastante, bastante limitado, ¿no?, cuando juegas solo, cuando vas en premade, obviamente puedes conservar los palés o tu compañero los van a conservar y no hay ningún tipo de problema, ¿vale?, pero cuando juegas solo, pues ahí está el problema de este mapa, es jodido, vale, empezamos ya con el, con el pantano de aguas estancadas y, para mí, el punto, el corazón de este mapa es casa de chapa, ¿vale?, es muy importante este mapa, casa de chapa y la casa aquella y aquella, para mí, este mapa tiene, pues, no es un mapa grande, realmente, no es un mapa que digas tú, es enorme, es un alojamiento sangriento, pero es un mapa que tiene este punto, chapa, casa grande y casa pequeña, es el corazón del mapa, sabiéndote más o menos dónde están colocados esas tres, estos tres puntos, y sabiendo un poco por aquí, ya sabes realmente este mapa, no me resulta un mapa muy complicado a la hora de, de quien quiera aprendérselo, así que, bueno, pues si alguien tiene dificultades en este mapa, pues vamos a intentar, eh, ver un poco el tema de combinaciones, ¿no?, eh, bueno, en casa de chapa tampoco voy a explicar nada, en casa de chapa ya sabemos el tema de la distancia de, eh, para saltar rápido o saltar lento, el tema de la madera y cómo utilizarlo, no nos vamos a demorar, este es un punto importante, casa de chapa nunca cambia en este mapa, ¿qué quiero decir?, que siempre está situada aquí, o sea, no tiene ninguna variante, ¿vale?, casa de chapa siempre está aquí, siempre, eh, punto importante, después de casa de chapa tenemos esta elevación, que igualmente siempre está aquí, no desaparece, con lo cual cuando tú estés en casa de chapa ya sabes que tienes aquí, eh, esta elevación que la tienes siempre, eh, no tiene variante, y, eh, o sea, aquí dentro sí puede tener la variante, pero me refiero que la elevación siempre la tienes, ¿vale?, eh, vale, el tema, bueno, si subes arriba, pues es para utilizar, eh, caída equilibrada o, eh, en caso de que te aparezca la cuesta grande aquí y tú puedas dar cuadrados aquí que no ha aparecido, ¿vale?, ya me entenderéis cuando digo lo de la cuesta, que esto, ¿veis?, aparece también, eh, como esto abierto, entonces tú puedes hacer un bucle, ¿vale?, pero no ha aparecido, entonces yo me voy más que todo a la zona de abajo, yo me voy a la zona de aquí, chicos, y esta zona está muy bien para combinarla, gente, vale, mira, nosotros, aquí nos ha salido una doble ventana, ¿no?, sí, doble ventana, ¿veis?, aquí puede salir un jungle gym, ¿vale?, siempre sueles encontrarte, eh, el campo abierto este, y después del campo abierto aquí tienes un jungle gym, una doble ventana, ¿vale?, siempre sueles tener, eso, puedes tener otra cosa, pero lo normal es jungle gym o doble ventana, a no ser el palé ser mierda inseguro que suele salir a veces, ¿no?, eh, y nosotros aquí la combinación buena que solemos hacer es esta, chicos, depende, si tú, por ejemplo, vienes por aquí, tú te vienes, controla, tú tienes ahí el palé, vienes, tienes ventana y tienes dos opciones, ¿vale?, tú amagas como que te vienes para acá, el killer te va a entrar por aquí, con lo cual tú te vienes hacia aquí y tú cuando te vienes hacia aquí ya sabes que no debes de entrar aquí, debes de entrar por aquí, ¿por qué?, pues porque tienes aquí una ventana, entonces tú puedes hacer perfectamente un circuito que es el que os estoy comentando con este palé, que es este, gente, es un circuito muy fuerte, amagas, te vienes y combinas con primera, ¿no?, con segunda y, ¡pam!, tienes el circuito, ¡ojo!, que, por ejemplo, Reu, es que amago para el lado, pero se me viene por el otro, recuerda que tienes la doble ventana, en este caso es doble ventana, tú te vienes, ¡pam!, el killer viene por aquí, súper easy, controlas y te vienes con la doble ventana, amagas por aquí, si el killer viene, eh, si el killer decide venir por aquí, tú le metes la combinación correcta de la ventana, bueno, a ver, doble ventana, ¿vale?, no es doble ventana como tal, a ver, nos ha salido la variante esta, ¿vale?, pensaba que era doble ventana, eh, ventana única, imagino que este looping os habrá tocado muy poco, ¿vale?, no me había fijado, yo directamente a ver ventana aquí, porque yo me meto en el mapa y yo lo analizo con vosotros al momento, no me pongo a estudiar mediante el mapa como ha salido, hemos visto que nos sale la ventana única, ¿vale?, ojo, hostia, Reu, ¿por qué sale solamente una ventana?, gente, es que mirad, chicos, si tú amagas al killer para acá, te vienes para acá, tú tienes aquí esta ventana ahora, gente, y tú aquí puedes seguir combinando, ¿vale?, no nos ha salido ventana, entonces, claro, si aquí, por ejemplo, el killer, cuando nosotros hemos saltado, tú amagas para acá y tú te vienes por aquí, no pasa nada porque te da tiempo a hacer esto, te da tiempo perfectamente a coger y a saltar, o a hacer el amago, que aquí, bueno, ya te la tienes que jugar, o dependiendo de la distancia que le saques, si haces los movimientos rápidos, te puedes venir por aquí y combinar de nuevo con ventanas, que no llegas, te metes por aquí y ya estarías de nuevo aquí en el palé, por si lo necesitas, ¿vale?, esta ventana suele salir muy poco, es una ventana única, te quitan la ventana de aquí, está bien, sería demasiado combo para una persona que sepa jugarlo, ¿vale?, así que, eh, recordad que tenemos buen combo, que resulta que tú vienes por aquí y tienes que utilizar antes esta ventana, te vienes, la utilizas, que hace el killer, que hace el killer, me recorta por ahí, perfecto, me vengo, me vengo, me vengo, me vengo, y tienes ya la posibilidad de, o entrar por aquí de nuevo para utilizar la ventana, que no lo veo óptimo, o venirte por aquí, por aquí, por aquí, utilizar esta, que tampoco lo veo, venirme por aquí, que te da tiempo de utilizar esta, y aquí empieza de nuevo el bucle, eh, que puedes usar con ventana esa que estamos viendo, aquí tienes palé y aquí tienes la otra ventana, vale, chicos, eh, no es justo que te den aquí también la otra ventana, es un poco injusticia, o sea, estáis viendo la, o sea, lo fuerte que está la zona de abajo, esta, o sea, el pantano esta zona de abajo la tiene bastante fuerte, tiene variables, ¿vale?, a mí me ha tocado esta variable, tiene variables con el tema de ventanas, tiene variables con el tema de doble ventana que puede salir en el gym, pero en fin, siempre suele salir una zona bastante fuertecita, a veces no, pero lo normal es que sí, así que chicos, recordad que, eh, casa de chapa, allí, tenemos aquí la elevación, y ojo, también quiero que separe que tenemos un palet aquí, seguro, que es este, que es por si estás en casa de chapa, lupeas, no quieres tirar palet, se te cierra ventana y vienes a tirar este, es más óptimo, ¿no?, porque si no te da tiempo a irte a la ventana y combinar aquello, mejor, tirar este, te vas a ventana, combinas y cuando has quemado toda esta estructura, que es brutal, cuando la has quemado, te vienes de nuevo a doble ventana, ahí, perdón, te vienes de nuevo a casa de chapa, imagínate el bucle que puedes ir haciendo, es un bloque muy potente, ¿vale?, el problema es cuando los compañeros van tirando pared a la primera, te van dejando el mapa seco y llega un momento, pues que, por mucho que tú tengas las combinaciones, el frigid te lo lleva sin tener posibilidad de poder tener una seguridad, que es este palet, ¿no?, quizás, o el de casa de chapa, así que, chicos, nosotros venimos analizando en cuadrado, ¿vale?, recordad, nos orientamos, casa de chapa, casa pequeña, casa grande, aquí, chicos, a veces respawnea un palet, esta vez no ha respawneado, con lo cual, aquí tienes campo abierto, en el cual te llevas un frigid, tienes que tener cuidado, ¿vale?, en este tramo de mapa, sí es cierto que aquí puede respawnarte el palet, que no ha sido en este caso, no ha respawneado, ¿vale?, pero, ya que no ha respawneado el palet, te vienes y aquí tienes el tronco este que es muy seguro, tú saltas el tronco y al saltar el tronco, por aquí, mirar toda la distancia que tiene y tú dices, ¿qué haces? Si el quile salta, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, te abre, te abre y espera, ¿qué haces? Viene, viene, salta, que el quile viene por ese lado y tienes que venir por este, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Viene, salta, o no le haces al amago, este tronco también está muy bien para utilizarlo, ¿vale? Seguimos en cuadrado, chicos, y ya aquí, si es cierto, que aquí no tenemos nada, ¿vale? Tenemos la casa y aquí no tenemos nada, básicamente nada, recordad que por ahí pueden estar los totem en las esquinas del mapa, ¿vale? Por aquí no tenemos nada, es obvio que no tengan nada porque tienen la casa, ¿vale? Y como veis, os lo enseño, que ya lo sabéis mucho, ¿no? Pero no tenemos nada, ¿veis? Y ya tenemos el otro lateral y allí tenemos la casa pequeña, ¿vale? Con lo cual nosotros en esta casa grande también tenemos un bucle y un infinito, Yo voy a enseñar los infinitos cuando vayamos entrando en los mapas, no soy partidario de usar infinito, ¡ojo! Si tú te vienes herido y tú saltas aquí y tú te vas, esto no es usar el infinito, es que muchos killers dicen Se va el infinito, ya no voy, a ver, ¿estás tonto o qué? Chico, espabela un poco, compi, vamos a ver, esta ventana está aquí para utilizarla, Otra cosa es que yo te quiero hacer el bucle, pero si yo entro una vez no te estoy utilizando el infinito, Simplemente que tú como killer también vas a lo fácil, no quieres entrar aquí, Y yo te estoy utilizando la ventana una vez, no me estás dando oportunidad a decirte que no voy a usar el infinito, Directamente me estás juzgando, con lo cual esos killers para mí son de mentira, Killer que cuando un superviviente salta donde hay un infinito pero simplemente es para irse a otra zona, Ya están llorando, para mí son killers de mentira, o sea, otra cosa es que la partida vaya muy 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 mal, El superviviente te salte, tú vayas con él, te haga el bucle una vez, te vas, Después cuando vas para el survival otra vez al bucle, pero saltar una vez, eso no es utilizar un infinito, ¿Sabes? Lo que pasa es que también muchas veces se quiere ir a lo fácil, gente. Aquí chicos recordad que cuando el motor se acaba, ¿Vale? Cuando el motor se acaba esto se nos abre, ¿Vale? Esto se nos abre y recordad lo que se nos queda aquí, abajo y arriba, ¿Vale? Esto se nos queda abierto, Con lo cual nosotros aquí tenemos una combinación que este palé nunca aconsejo tirarlo a la primera, Porque estás donete y si es un hillbilly y lo tiras, tú te vas a quedar aquí, Y el hillbilly si es bueno va a cargar la sierra aquí, te va a hacer amagos, amagos hasta intentar pegar, giro y cerrarte, ¿Vale? Tienes que tener cuidado, gente. Después aquí tenemos un bucle también, que os lo quiero enseñar, ¿Vale? Tenemos un bucle que el bucle es este, gente. Tenemos el motor, tenemos el motor. Después de tener el motor, este bucle puede salir diferente, a mí me ha salido aquí, puede haber salido la ventana aquí, chicos. Allí también puede salir la ventana y aquí salir abierto, ¿Vale? No es el caso de esta partida. Con lo cual nosotros mirad el bucle que tenemos aquí, ¿Vale? Tú te vienes, estás cruzando al killer, te viene, ¿Vale? El killer viene, 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 saltas. Te vienes, te vienes, el killer salta, ¿Vale? Perfecto. Te sigues viniendo, te vienes. Igual, tenéis un puto bucle que te cagas, papu. Pero brutal, ¿Eh? Y aquí ya se venís, que resulta que el killer decide dar la vuelta por el bucle y viene por aquí. Pues tu toma de decisión sería esta. ¿Viene el killer? Sí, salto rápido, me escoro, salto rápido, me vengo, me vengo, me vengo. Reu, ya el infinito, o sea, el infinito, ya el bucle está roto. Mirad, chicos, mirad, mirad. ¡Pam! Caída equilibrada. Te vas por aquí, yo aconsejo venir más por aquí, ¿Vale? Pero quería ir por allí para enseñaros una cosa. Te vienes, te vienes, te vienes, te vienes. ¿Dónde está el killer? Ahí arriba, ¿Vale? Perfecto, te vienes. Te estoy enseñando un poco la zona de arriba, ¿Vale? Por eso no me voy a otro lado, te vienes. ¡Pam! Vale, perfecto, y aquí me vengo, me vengo. ¿Para acá? ¿Por qué? Porque puedo. Aunque cuando entras por aquí, recuerda que si entras por la zona buena, mejor todavía, que es la de ventana. Te vienes, ¡Pam! Combinamos, ¿Por qué? Porque podemos. Y empiezas aquí a un pequeño bucle. ¡Ojo! También tienes esta oportunidad. Saltas por aquí, ¿Qué haces? No saltas, te vienes. ¿El killer salta por aquí? Salto por aquí. ¿Vale? ¿Qué haces, killer? ¿Saltas por ahí? Salto por aquí. También. ¿Saltas? Perfecto. Te vengo, me vengo, me vengo, me vengo. Y aquí empieza un poco la combinación también esta. ¿Vale? Y la ventana, chicos. Saltamos la ventana. Pegamos el giro. El killer no viene, no viene. Veo la luz, viene. ¿Vale? Utilizamos por esta zona. Pillamos margen para saltar rápido. Y aquí tenemos esto para saltar, que es lo más óptimo. ¿Vale? Con lo cual, tú ya estás utilizando la parte de arriba correctamente. ¿Vale? Ahora nos vamos a la parte de abajo. Que recuerda que, bueno, aquí tienes varias opciones. Eh... La de... La cuesta. Tienes siempre aquí apertura. Siempre con la cuesta. Y cuando tú entras por la cuesta, muchas veces aquí te cuesta muchas veces orientarte. ¿Vale? Recuerda que aquí tendrías abierto si se hace el motor de arriba. ¿Vale? Y... Pero siempre quiero que recordéis que si vosotros queréis orientaros. Para saber dónde está también la ventana esa que tenéis abajo. Si vosotros entráis por la cuesta. Si entráis por la cuesta. Eh... Se venís por la izquierda. Siempre por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Y se encontráis aquí la ventana. ¿Vale? Y en cambio, si entráis por la otra entrada. ¿Vale? Bueno, si entráis por la otra entrada. Si estáis por aquí. Eh... Y no entráis por la... Por la cuesta. ¿Vale? No tomáis la decisión de la izquierda. Sino que tomáis la decisión de... Tengo palete enfrente que puedo combinar. Tú decides si combinar o no. Y te vienes por aquí. ¿Vale? Y tendrías la ventana. Porque si tú decides... Eh... Tienes alquiler muy pegado. Está el mapa pelado. Tú decides venirte por aquí. Entramos. Y tú decides tomar el error de venirte por este lateral. ¿Vale? Eh... También veo muy óptimo subir. Aquí recordad que te sale un 70% la trampilla de... ¿Vale? En... 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 En esta zona. Tienes un 70% más o menos. Si tú decides tomar la decisión incorrecta que es venirte por aquí. Chicos. Mirad. Tú te vienes por aquí. ¿Qué te encuentras aquí, chicos? Te encuentras la entrada-salida que os estoy diciendo esta. Con lo cual... ¿Qué quieres? ¿Ir a la ventana? Estás haciendo el doble de camino. Con lo cual... Si vosotros entráis por aquí... Vais a la izquierda. Si entráis por el otro lado... Vais hacia... Vais recto y a la derecha. ¿Vale? No os compensa. Es... Es mucho tiempo. Tú subes... Y el killer ya aquí te va a pegar el hit seguramente antes. Por aquí te pegue el hit. No te da tiempo. ¿Vale, gente? Con lo cual recordad... Eh... Cuesta... Izquierda... No cuesta derecha central. Y digamos que esta casa... ¿Vale? La tenemos analizada ahora mismo. ¿Qué os parece la casa esta? Es fuerte. Cuando tienes conocimiento de... De ella es... Una casa bastante... Bastante poderosa, gente. Sí. Así que, chicos. Casa analizada. Y después, bueno. No voy a entretenerme aquí central. Aquí siempre suele tener estos tipos de pared. ¿Vale? Más bueno, más malo. Este... Eh... Es largo. Es muy bueno. ¿Vale? Ya dependiendo... Si no le estás sacando mucha ventaja al killer. No te conviene venirte por la estructura larga. Te conviene hacer así y venirte un poco más por la corta. Que es un poquitín más pequeña. Para lupear una vez más. En plan junto a full. ¿Vale? Lupeamos a full junto. Y esa es. Tiene variables. Eh... Estas estructuras tienen variables. Pero siempre sueles encontrarte un palet aquí. Lo mismo otro aquí. ¿Vale? Chicos. Y bueno. Los palets ahí arriba no los voy a comentar. Porque están siempre ahí. Siempre se sabe que... Son palets inseguros. Que puedes combinarlo con esta caída. Y venirte hacia este lateral. ¿Vale? Aquí también suele salirte el típico palet. Siempre. ¿Vale? Siempre. Eh... Aquí también. Suele salirte la típica estructura esta. Con palet. Como veis ahí. Y aquí tienes el tronco. Sin palet. Más casa de chapa. Y el palet que ya habíamos comentado antes. ¿Vale? Gente. Ya nos queda muy poquito de mapa, chicos. Después aquí quiero comentar otra variante. ¿Veis que tenemos la colina aquí? Pues bien, chicos. Esta colina os puede salir aquí. O os puede salir allá. ¿Vale? Os puede salir perfectamente aquí. Mirad. Os lo enseño. Aquí os puede salir también la colina. ¿Veis este trozo grande? Aquí. También podéis tener la colina. Si os sale la colina aquí. Bueno. Ya habéis visto que si os sale allí. ¿Cómo tenéis esto? ¿No? Y si la colina os sale aquí. Aquí no habría colina. Entonces. ¿Vale? Este motor. Suele aparecer más o menos en este punto. Obviamente abajo sobre tierra. Porque no habría colina. ¿Vale? Sobre este punto al lado de un árbol grande. ¿Vale? Suele salir. Ese motor. Y ya después no tienes nada. No tienes palet. Tendrías aquí doble ventana o jungle gym. Dependiendo lo que te haya salido. ¿Vale, chicos? Perfecto. Esa es una variante bastante importante del mapa. Y después. Aquí tenemos esto, chicos. Esto nunca cambia. Cambia una cosa que os voy a comentar ahora. ¿Vale? Y es lo único que cambia de esta casa pequeña. Nosotros si entramos siempre tenemos este palet. O sea, esto nunca va a cambiar en ninguna partida. Esto siempre lo vamos a tener. El cofre siempre aquí. Puedes tener el totem. Por aquí. El palet. Y esta entrada. Esto. 100% igual. Siempre. Gente. ¿Vale? Ahí tienes el palet. Y tal. Si tú decides. Si tú decides. Lupear arriba. Porque si quieres lupear abajo. Pues tienes el palet. Y ya está. Tienes entrada y entrada. ¿Vale? Y si decides subir. Chicos. Aquí. Quiero que veáis un punto importante. Si tú cuando subes. En persecución. Aquí. No hay ventana. Te recomiendo 100%. ¿Vale? De que hagas esto. Te vengas por el lateral. Y te vengas aquí. Porque puede ser que la ventana te haya salido aquí. ¿Vale? Muchas veces te aparece la ventana aquí. Y no te aparece aquí. Te aparece para tirarte. O no te aparece nada. ¿Vale? Con lo cual. Dependiendo en este caso. Nos ha salido la ventana ahí. Con lo cual nosotros. La forma correcta de lupear es esta. Me vengo. Me vengo. Viene el killer. Viene. 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 Y utilizamos bien. El cuadrado de ventana. Para combinarlo. Y ya. Decidir ir a. Doble ventana. Casa grande. O. Ir a la parte de abajo. Y seguir lupeando. ¿Vale? Esta casa no tiene mayor trascendencia que esta. Que sale la ventana aquí. La combinamos con el cuadrado. Y yendo hacia allá. Que no sale aquí. Pues lo hacemos al revés. Combinamos por aquí. Y nos venimos. Y este palet. Siempre está aquí. Y este gancho. Siempre está aquí. O. Un 90 y pico por ciento de las veces está aquí. Así que chicos. Una casa bastante fuertecita. Pequeñita. Corta. Pero bastante. Bastante. Uso que tiene. ¿Vale? Chicos. Ahora nos vamos a ir de. A. A lo único que nos queda. Que es la esquina. De este mapa. Y aquí lo que nos queda chicos. Es esto. Aquí. Te puede tocar. Jungle gym. Estructura. Típica. Insegura. Con el palet aquí. Y. Las láminas estas. De estructura como esta. Larga. ¿Vale? Una. Después la otra corta. Con una ventana aquí. Para saltar y combinar. Doble ventana o jungle gym. Pues. Si te sale doble ventana. Como aquí. Tú vienes por la colina. Saltas. Y tú aquí ya tomas la decisión. Si el quiere viene por aquí. Te vienes por el lateral. Te puedes ir ya para casa de chapa. O hacia el palet. Y bueno. No hay mayor trascendencia. Es igual. Una doble ventana. Y ya está. Con lo cual chicos. Yo. Me voy a montar en la colina. Y con vuestro permiso. Os voy a decir un poco. Que es lo que nos hemos encontrado. En este mapa. ¿Vale? Empezamos por aquí. Tenemos el jungle. Eh. Jungle gym. O esta estructura. Que nos ha tocado doble ventana. Tenemos allí el típico palet. Que lo estáis viendo. Suele respawnear. Eh. Siempre. Tenemos la. La. La casa de chapa. El palet. Aquí lateral. Que ya hemos dicho. Que está ahí. Si lo quieres tirar. Para no tirar casa de chapa. Después. La esquina del mapa. Aquella. Tenemos la elevación. Que siempre está. Con las estructuras de abajo. Muy combinable. Con. Por lo menos. Tres. Cuatro variantes. Que tiene. ¿Vale chicos? Después tenemos. Eh. La. La única ventana. Que hemos visto allí. Que no es doble ventana. Campo abierto. Sobre el centro del mapa. Tienes. Eh. Palet. Y ya después. Eh. Digamos que tienes el tronco. En la esquina del mapa. Para combinarlo también bien. Y. Tienes. Allí. La casa grande. Si tú miras alrededor. Por la casa grande. No tienes nada. Absolutamente. Nada. Vale. Aquí. Tendríamos. La colina. O donde estamos. O allí. Más. Este palé. Más el palé de aquel. Que siempre suele respawnar todos palés. Este y aquel. Vale chicos. Por ley. Y después para combinar bien. La parte de abajo. De. De la casa grande. Si entramos por al lado de la elevación. Nos vamos hacia la izquierda. Siempre. Y si entramos por el lado aquel. No nos vamos hacia la izquierda. Porque si no. Eh. Nos encontramos la elevación. Y hacemos doble recorrido. Nos vamos hacia la derecha central. Y tenemos la ventana. Si queremos utilizarla. Y si no. A la izquierda. Tenemos la elevación hacia arriba. Para subir. Y combinar la estructura. Que os he explicado arriba. Arriba. Perfecto. Tenemos una combinación muy buena. Eh. Que nos da el kill el lado malo. Tenemos la combinación para saltar. Y venir más a esta estructura. Sin ningún tipo de problema. Vale. Y después. Esta estructura. Ya habéis visto lo que tenemos. Eh. Es una casa pequeña. Pero bastante combinable. El tema de la ventana. Y la doble ventana. Chicos. Para mí es un mapa. Pequeño. No es grande en el sentido. Ese. Pero. Es un mapa que tiene muchas combinaciones. Y es cierto que es un mapa que no trae muchos palés. Eh. Me refiero. Palés seguro tiene tres. Tres palés seguro. Y después pues otros tres. O. Cuatro. Tres. Creo. Sí. Sí. Palés inseguro. Vale. No hay. No hay más. Pero es un mapa muy usable. Y muy. Joder. No es tan malo. Pienso yo. Yo para mí hay otros más malos. Que os enseñaré ya. Vale. Pero está guay. No está mal. Que te lo dejan pelado. Sin palés. Pues. Está muy limitado. Como cualquier player. ¿No? Pero bueno chicos. Espero que os haya gustado. A mí este mapa personalmente no me disgusta. Me gusta jugarlo. Eh. Así que nada. Espero que os haya gustado el análisis de mapas chicos. Seguramente el próximo que se venga sea el de la plaga. Y como siempre digo. Si queréis que sigamos subiendo nuevos análisis de mapas. Eh. Y esas cositas. Yo siempre os agradezco. Ese comentario que me dejáis. Si habéis visto cosas en este análisis que nunca habíais visto. Y la estáis viendo ahora también. Quiero que me la comentéis. Como. Que os parece este mapa. Después de haberlo analizado bien profundo. En estos 25 minutos. Y. Eh. Pues bueno. Vuestro like. Vuestro comentario. Todo ayuda. Y nada. Que muchísimas gracias por todo el amor que me dais. Y. Nos vemos gente en el próximo vídeo. Hasta luego. Yeah.